¿Qué onda? Estamos en directo, locuras. Muy bien, voy a chequear acá porque no me notificó. Abro acá para ver el chat. Se ve bien, se escucha bien. Ahí me notificó. Buenísimo. Buenísimo, muchas veces el que no viene es porque no lo notifica o porque no quiere. Hacemos ahí. Ok, buenísimo. Ahora fui a IBM. Voy a poner acá para que capture la pantalla. Y ustedes vean. ¡Eh! Pone Pauty. Troll Max, saludame. Un saludo, troll. Bienvenidos si sos nuevo, bro. Sucorita, activa la campanita. Juan Quiroga primero dice. ¿Te acordás de mí? Troll no, la verdad es que no tengo memoria. Va a atrasar, dice buenas. Vamos chicos. A ver, a ver. Quiero que vayan chequeando todo. Iba a hacer el directo en Twitch, pero el internet no soportó Twitch. O sea que necesito mi mejor internet. Iba a relajar mal. Así que nada, vamos a entrar acá en YouTube que nos va bien. Un saludo a ti también. Fui primero nazi. Vamos loco. Vamos. ¿Quién tiene GTA? ¿Quién puede rolear conmigo? ¿Quién puede entrar al GTA Roll? A rolear tranqui conmigo. Está muy bueno. Muy bueno. Entre este servidor, tengo pensado entrar en el servidor en el que está el Kun Agüero, en el que está King. Me entra al mejor servidor de roleplay, pero tengo que hacer primero un examen. Ahora está como que parado, digamos. Está en... Las inscripciones están cerradas, pero dentro de poco fin de mes se supone que las inscripciones van a volver a abrir. Y voy a poder entrar a jugar y me voy a cruzar a todos los conocidos. Hola Venus. Dice, no me aceptaste la serie de Fortnite Ray. Ok bro, ¿cómo es tu idea? Pasa que si no estás en el canal de YouTube comentando, yo no te acepto. Yo pregunto, ¿quién es tal? Y si sos vos, ahí te acepto. Si no estás en el chat, no. Yo tengo GTA, pero en la Play. Uff, que macana, che. Cargando clips, ingresando, cargando vehículos, cargando mapa. Fui al mando, murió y se fue. Oh, ¿qué pasó con el mando? ¿No te habían arreglado el mando a vos? ¿Qué pasó al final? Voy a avisar a mi primo si quiere pasar por el canal. A ver si quiere pasear a chequear. Mi primo va a ser uno de los que más me va a ayudar. Porque le voy a preguntar casi todo a él que él sabe. Ok, ¿por qué se me ve así? Oh, soy invisible. Freck la mela. Hola, yo quiero jugar. Hola, bro. ¿Sos nuevo? Suscríbete y activa la campanita. Y sí, puedes jugar, ¿eh? ¿Tenés el juego? Jugamos. Jugamos fuera. Sí, todos los que tengan el roleplay que entren a este servidor. Chicos, rolear. Pueden entrar todo el mundo que lo tenga. Che, pará que soy invisible. Uy, ¿qué pasó acá, amigo? ¿Qué pasó acá? Mirá, amigo. ¿Qué nave? ¿Qué nave del golf? Ahí está. No soy más invisible. Si a este le pongo pisada la cara. Bueno, no tenemos mucha plata. ¿Ok? No tenemos mucha plata. No sé si esto realmente se puede hacer. Por eso creo que este es mi primo. Chicos, ¿me puedo llevar algo acá a la comisaría? Oh, acá hay gente, acá hay gente. A ver, vamos a preguntarle. Hola, ¿cómo andan? Bueno, ahora agarre el contrato, fírmelo y devóndamelo. Uy, está firmando un contrato. Perdón por molestar, pero ¿te qué es el contrato, chicos? Hola. Eh, confidencialidad. Ah, ok, ok. Soy nuevo, necesito alguna ayuda porque no conozco la ciudad. Sí, espérenme un segundito que estoy leyendo que haya firmado bien. Está de acuerdo usted, señora, en que en todo momento lo que hablemos a partir de ahora, yo no puedo revelarlo al ser usted mi cliente. No. Sí. ¿Por qué se cae el mod? Si usted cometiese un acto grave, estando yo asesorándolo, yo puedo desvincularme de esta situación. O sea, si usted, por ejemplo, en mitad de una negociación con la policía, hablando conmigo, usted agarra un arma, yo puedo revelar los datos siempre que usted comete un ilícito grave frente a mí. Exacto. Está de acuerdo, perfecto, listo. Igual le recomendaría que no saco un arma si estoy yo presente, digo. Hola, Furia, tarde. No, recién arranqué, hay partidas privadas hoy. No, 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 pero al futuro. El pez, Carlos. Hola, bro, yo quisiera jugar genteada con vos. Decime cómo puedo hacerlo. Me voy a alejar de estos chicos porque están hablando. Todo el mundo puede jugar, eh. Todos los nuevos, hay dos nuevos, suscríbanse, activan la campanita. Para jugar, lo primero que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita. Y después pueden entrar al servidor que es rolear. Es una pava. Entran ahí y ahí voy a estar yo, me van a encontrar, estoy conectado. Che, se fueron a la mierda, dije que me ayudé y se fueron a la mierda. No. No, no me van a ayudar. Ya fue, me afané este camión, este no sé qué van a hacer acá, me va. No, 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 no se puede. No se puede. Hijos de puta estos dos, amigo. Están hablando cosas raras. Eh, acá era la E y el Zip. No. Ahí está, vamos a apujar al camión. ¿Qué onda, Puruku, leado? Bienvenido, bro. No se, me la, no pone ya, wey. Qué joder. No se, el código de furia. Pregunte nada más, bro. Exactamente, tiene que usar el código de furia 809 también, eh. El mando no tenía. El mando no tenía el mando. ¿Cómo es eso, bro? Che, yo me voy a afanar un auto acá porque mis bicis no están. Mis bicis tengo que ir allá, me parece, ¿no? Pero voy a afanarme un auto de acá. Ok. Ok, me está tardando en cargar las texturas. No me digas que este es el auto que tiene Anuel. Sí, este es el Lambo que tiene Anuel, loco. El último Lambo que se compró. Jodeme que está abierto y me lo rellevo, papá. Ay, no. Anuel se compró este y lo ploteó de azul y violeta. Nazi. A ver. Hola, bro, este es tu Lambo? Eh, no, pero debe ser de acá uno de los chicos adentro, si hay alguien. Hola. No, estos no son personas reales. Amigo, alto Lambo. Ah, se están cambiando acá. Uf, está re bugueado acá. Yo me voy a ir pa'l carajo. Me voy pa'l carajo. Lo tiene cerrado porque si no. Che, como que está tardando mucho en cargar las texturas. Dice, AF, no digas malas palabras que mi mamá me pega. No dije malas palabras. O capaz que sí. Da, no, son retron ustedes. Se están cambiando los nombres. Vamos a ver los autos acá, chequear un poquito los autos que tienen los chicos. Y a ver si me prestan uno para rondar en la ciudad. Y, nada, ir roleando un poquito, ¿no? Que van cambiando de color, amigo. ¿Qué es esto? ¿Una exposición de autos? Ah, mirá, un sorteo. Au, yo quiero ganarme el Lambo, amigo. No, no. ¿Y el otro? ¿Hola? Una titán. Ah, 18, 20, más o menos. Che, ma, ¿pero qué me copiás? Vos me copiaste. Vos me copiaste. Mirá, se maté lo mismo que yo en la verdad. Estamos idénticos, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cuánto te salió? ¿Qué cosa? El bus. No, lo puse cuando apenas arranqué. Pues soy nuevo. Me lo dieron para elegir y elegí la opción. ¿Y vos lo compraste? Sí. ¿Cuánto te salió? Tres millones. Ah, ¿en serio? Ah, mentira. Tienes mucha plata. Yo soy nuevo, che. ¿Tenías que pagarme? Yo tengo lo mismo que vos. ¿Para que te sigues? Hola, ArmerProf. Bro, ¿cómo funciona el sorteo? Acá. Te juro que yo también soy nuevo. Oh, ok, ok. Pasa que me empezaron un poco de plata y me tuve que comprar ahorita. Buenísimo. ¿Y este que está acá? Preguntale. Este vende el auto. Preguntale. Hola, bro. Hola, bro. Estoy interesado con el tema de los sorteos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué sorteo? Me marcan acá. De tu culi me pideos. Nada que ver. Nada que ver. ¿Me marca que es un sorteo o es una venta de los autos los vendés? ¿Qué sorteo? No sé de qué me estás hablando. Dice sorteo de vehículo 1, sorteo de vehículo B3. Ah, acá. Estos que están acá. Exactamente, sí. Te explico. Chabón laburado acá y no sabía nada. Ya hace mucho tiempo. Están ahí, pero no se sortean más. Solo sortearon. Ah, ok. Ah, estos se sortean el servidor para la gente, digamos. ¿Algo así? Como que los administradores sortearon para tres personas. Claro. Ah, ok, ok. Gracias, hasta luego. No, nada, resuelve. A ver si me puedo subir. Te imaginas, soy reído al chabón. Che, capaz que el otro que estaba allá se ganó a este, eh. Mirá lo que es esto, chabón. ¿Te imaginas en la vida real un Lambo de esto? Igual en fortuna. La Ferrari está ni a hablar, pero me quedo con el Lambo. Che, a ver si me puedo llevar este auto. Ahí hay policía disponible. No, mira, tiene, dice. Eh, capo. Uh, que hace, huevón. Chupón, huevo, amigo. Vení pa' acá, Gil. Che, no, pará. La verdad que estoy en un cumpleposta. A ver si puedo llevarme el otro auto. Ah, creo que hubiera que ha separado ahí, amigo. A ver, este servidor está un poco bobeado, vale. Hola, bro. Hola. Furia, ¿sos vos? Sí, ¿quién sos? Nachito, compa. ¿Qué haces, Nacho? Subíte, bueno, más, subíte. Da, amigo. ¿Jugás hace mucho este server o acabás de entrar? No, jugaba, pero lo dejé menos tirado. Tené, tené algo plata para dame. Ah, re manguero. ¿Y algo? Puedo trabajar para vos. Ah, ok, ok. Che, ¿cuál es la manera de ganar más rápido arma acá? Plata. Y tenés todos los trabajos, te dan 7000, me parece. Creo que sí, pues estoy trabajando de minero y me da 7000, pero otra cosa no podés hacer. Y después de robar, pero no sé qué onda, no sé cómo va eso de los robots. Ah, ok, ok. Bueno. Che, ¿cuánta plata tenés vos? Y yo. 30 en el banco. Voy a sacar los 30, voy a sacar los 25, voy a comprar munición para el chumbo y después los otros 5000 te los doy a vos. Ah, igual tengo 20. Tengo 20, mejor no tengas problema, bro. ¿Qué onda, Furia? ¿Qué onda, José? Como quiera. Ah, no, tengo 20, tranqui. ¿Qué podemos hacer? Igual no es mucho, viste. Y podemos ir a pescar, podemos ir a no sé, algo, algo se puede. Uh, ¿se puede pescar posta? Vamos a pescar, amigo. Sí, hay que ir a comprar las cañas a los kioscos. Ah, dale, vamos. Pero, pero, para, para, para. Antes, antes te bancás un mano a mano. Ranció. Dale. No, no me dejas pegar, pará. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, es lo huevo, no. No, me estoy desangrando. No, pará, pará, pará. ¿Para qué? ¿Viene si está un médico, huevón? No. Pará, pará, pará. Listo, listo, listo. Casi me maté, listo, listo. Ya está, me cagaste a piña, amigo. No, no, pará, que dice que necesito un médico. Me estoy desangrando. No, mijo. Necesito un médico. Necesito un médico. Pará, 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 que te mate y te llevo al hospital. Pará, que te mate y te llevo al hospital. Me dice, qué hijo de puta que es. Amigo me mató. Dios mío, che. Tenachito. Mirá, bueno, mirá. Me mató y me cargó. Y se va al auto y me ha llegado al hospital. Re bueno está. Y no me voy a pescar. Todo el mundo dejando el like, loco, si le gusta el roleplay. Señor, señor, ¿se encuentra bien? Ah, si no lo puedo. No me deja hablar. Se supone que los muertos no hablan. Un amigo se mató. Se mató, él. Mirá cómo me lleva. Hola, Rodri. Mirá cómo me lleva, amigo. Me está arrastrando. No, ¿qué le pasó? Me maté un pop put. Y nos agarramos mano a mano y le gané. Ah, amigo, perdón. ¿Qué le pasó? No se puede traer cuerpos en el hospital. ¿Me escuchaste? Sí, sí, bueno. Alarmate, ahora lo saco. No, pero no por eso. Creo que ya no se puede. Alarmate, ahora lo saco. ¿Me estás solo vos? Ah, no, yo ya hablé con vos. ¿El doce de plata ya? No, compa, si estuve con este, recién entré. El jugador de fútbol. Se parece a mí, pero no, no se parece a mí, ¿no? Amigo, no me reíben más acá. Joderme que no hay el F10, ¿no? Ah, hay un montón de jugadores. Ah, no hay paramédicos, amigo, no. Bueno, hay doctores, me parece. Ah, sí, hay uno. Hay un doctor y ocho policías, cero taxistas y tres mecánicos. Pero, ¿por qué no sale el...? Che, Nachito, estás en el directo, bro. Porque no puedo hablar como estoy muerto. Ahí creo que llegó el Samy o la Poli. Jaja. Ahí no puedo buscarlo. Ya lo busqué, lo busqué, bro, lo busqué. A ver, a ver. No trajeron a otro muerto, amigo. A ver, no puedo hacer nada. Joderme que tanto tiempo. A pedo, me mató, Nachito. Eh, como para de poner ese nombre porque te voy a tener que bañar. No, no lean los nombres, bro. No pasa nada, dejálo que se cambie. Che, ¿deambulancia, loco? Joderme que tengo que estar a doce minutos acá muerto porque me retiro, eh. Era re real esto. El pescador, bro, sí, sí. Ya lo busqué el otro día cuando me lo dijiste y lo vi. El Samy, loco, pero sí hay un Samy. Hace un punto de mensaje. Estoy muerto. Necesito. Ambulancia. Es igual a vos. Opa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pobre hombre? Uy. Sí, nos agarramos mano a mano y bueno. Le gané. Uy. Qué vestido. Ah, pero no me revives. ¿Qué hace el Samy ahí? No sé. Creo que tiene problemas. Tiene problemas técnicos. Graves. Amigo, el Samy está en un cumple el Samy, loco. Yo estoy acá muerto hace... No te preocupes, ya te vamos a revivir. No te preocupes, ya te vamos a revivir. No te preocupes, ya te vamos a revivir. Dice el Gachito. No, sí, amigo. Agustín dice, hola, bro. Perdón por no haber estado... Es una historia muy larga. Ah, bien. Sale un bombero, un abogado, todos toman un Samy sale, boludo. Qué linda. Me derruta, bro, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué vos, a ver, reviví gente? Eh, creo que tiene que ser más acelerante, ¿no? Es una persona que tiene problemas técnicos de un muchacho. No, loco, no, no, me pase el pobre pibe, para estar matando a este vive. Me agarré un bombero, amigo, me agarré un bombero, a ver si me reviví el bombero. Está de primeros auxilios, a ver. Me está llevando. Ahí está. Gracias, compa. Gracias, bombero. El Samy no me quiso revivir. Está en un cumple. Gracias, bro. Para eso sacamos los mineros. ¿Qué? Sí. Nacho, bro. Dale, vamos. Vamos a comprar. Vamos a comprar, guacho. Vamos a pescar. Eh, bombero, ¿querés venir a pescar con nosotros? De nazi. Hola, Furia. Hola, Thiago. Thiago, vas a casar, bro. Nos vemos, bro. Anda a salvar gente. Cabeza de chorizo. Otri te cuenta. ¿No? Te salvó la vida un bombero y un Zami? Exacto. Sí, lo que estaba viendo, amigo. Se puso la gorra. Se puso la Die. El Zami se puso la gorra y el bombero se puso la Die. Fijate, ¿no? El verdadero. ¿Quién pudiera? El verdadero quien pudiera compa, auto, minusa, tranqui vos eh ¿Quieres pasar malo? Esta mas linda Osea vos te da una idea no, la gente, como vive la gente bolom Si, la verdad que si Que bárbaro che, pero pará que tengo que sacar plata yo, pará Acá no hay un cajero porque a mi no me estaría cargando la textura Si, acá hay un cajero jeje Ahí le vamos al cajero de nazi Che amigo, no esta funcionando el cajero Este no anda che Acá ponemos la huella Y vamos a poner retirar Y yo voy a retirar los 20 mil, viste, voy a andar con No es mucho, pero son 20 mil dolares, no? A ver si me deja No me deja, ahí esta, 20 Ahí son 20 mil Retiramos, ya tenemos la plata en mano hermano Y donde esta mi compa Nachito? Eh Nacho, estas en un cumple vos? Nacho Deja de manejar, deja de manejar amigo Que voy a traer una moto a ver si me la puedo fanar Eh, puede cerrar la puerta adelante Alito Ah no, ah no Para, vamos sin puerta a mi Yo quiero la moto eh Subi, subi Jajaja Uno acá no carga la textura ¿No iba a prender ahora? Ya prendí este en directo bro No me carga la textura bro, me marcaste ya donde hay que ir No Nachito, ahí los leo chat Seis Muy buenisimo Eh? Oh Hay que ir a esa posicion Bueno, por lo menos soy el unico que no le cargan las texturas O no me siento tan mal Claro, no, es el servidor, viste? Una cagada Yo voy a hacer después, apenas pueda Voy a hacer el para entrar al A donde esta Keen y donde estan Todo, 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 viste? Ahí quiero Hay que hacer todo un Un examen Che, podemos ir preso por robar esta moto? O la tomamos presta Ahí fue No se, todo depende de Cuanta gana tenga la gorra de llevarnos preso Que onda? Alena del trabajo este Alena del trabajo este Hola compa Como anda viejito? Te pateo la gorra viejo Se pateo la gorra viejo ¡Ah! amigo, no era Me ha de terminar atando el viejo Ya fue compa, me llevo tu auto Con la mano cruzada amigo, era Vení, vení, vamos Porque me estoy haciendo el lío Dice, código a la tienda FortniteFury809 En caso de mi nombre Furia, yo lo primero que voy a hacer En roleplay es comprarme un bate Y matar a todos de turbio Furia, ¿viste la play 5? Si chicos, la vi, la vi a la play 5 Está de ruta, está de ruta El Justin también Ok, acá venden caña de pesca amigo No, bro, no te quiero vender drogas Yo no vendo drogas amigo Yo no quiero vender drogas a la gente Caja requetada No tiene nada en tu canasta de compras Ah, ok Ok, si tengo que venir por acá Acá Chetos, papas fritas, chocolate Me va a llevar chetos Un chetos Dos papas fritas Dos chocolate Nazi A ver que más podemos llevar ¿Esto qué es? Ah, no, este es un tipo Mini cajero Acá venden algo para tomar No, está de ruta amigo Trago Coca-Cola, Fanta, Spray, Agua o Leche Y yo quiero una Fanta Vamos a tomar Llevamos tres Fantas De ruta Y a ver que tiene acá Comestibles Tiene pizza, hamburguesa, sándwich Y pam Y yo me voy a llevar cinco pizzas amigo Cinco pizzas Jugos, no queda nada A ver que vende por acá Ah, este es el baño Están cerrados ¿Esto qué es? Una oficina Dice Presiona E para robar Ok 24-7 ¿Qué hacemos? ¿Robamos? Yo sigo aquí Furia, gracias Ahí todos Se van todos A ver Primero vamos a comprarle El huevo en este Caja Confirmar Eh amigo 1300 dólares Un cheto Tres papas fritas Dos chocolates Tres Fanta Cinco pizza amigo Rata Que rata Carero de mierda Te voy a espanar Che y Nachito Está en el auto Nacho Nacho se fue a la mierda Nacho me abandonó Le dije que me marca Donde hay que comprar La caña de pesca O no Acá no venden caña de pesca Che para acá era el F2 Mirá la Fanta Mirá el cash Oh Vamos a comernos Un De usar 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 Vamos a tomar otro más Se supone Que Ah ok Ya estoy bien Robo amigo Pero pasa que se fue el chabón A ver No presentas una amenaza Para esta tienda Eso porque no tengo arma Amigo Vamos a hacer el auto Este blanquito Acá Uff No Es mío chicos Es mío Nada más que Olvidé la llave adentro Y tuve que romper el vidrio Aposta ahora Va a tener que subir Por el otro lado Ok Listo Ya apague la alarma Vieron Uy ya tened cuidado Porque cuando tengan Roleplay Te van a secuestrar Returbio Si si amigo Returbio Returbio Metemos primera Y salimos Che Nachito Se fue a la chingada A ver Vamos a mirar el mapa Ok Vamos a mirar el mapa Y vamos a ir La zeta Que es Esto zeta acá Ok No es nada Bien Esto que es Reparto Rolear Vamos a Laburar Reparto A ver Vamos a repartir Algo A ver Que Que podemos repartir Che me encanta Este servidor Está muy Muy bueno El único problema Es que a veces No cargaba la textura Pero No es nada Si acá es Yo te voy a secuestrar Este va llena de tiro Bebe no Si va un poco Un poco lag Este chabón Haciendo reparto A ver Hola ¿Halás haciendo reparto? Hola Amigo Le voy a fanar Che La que te parió Me pasó para arriba Amigo Dice ¿Vas a hacer Directo reaccionando Al evento? Si si bro Faltan dos días Todavía para el directo Vas a hacer reparto En moto En auto En camión No Vamos en camión ¿No? Reparto Es un camión Ok O tengo que tener Un camión Para eso Hola Play A ver Ok Upa Tenemos ropa De camionero Ahora nos paramos Acá Apretamos lo de acá Ah Eso es para terminar Ok Entonces acá Ya estamos vestidos Tu depósito Por el vehículo Fue secuestrado A tu cuenta bancaria Ok Acá tenemos el camión Ok Menos 36 mil dólares Dice ¿Por qué? Te conviene guardarte La plata en la tarjeta Nacho Si Me la pueden robar ¿No? Ya estoy aquí Busco una mafia Y te secuestro en roleplay Ya queda un día Para el evento final Si Un día Y Y 20 horas Bro Vamos a hacer el reparto Che No se puede salir por acá Recibiste De tu salario 7 mil dólares Pero No es mañana La sucia en Argentina No No es mañana Es pasado Amigos Somos repartidor Camioneros Dice Menos 29 mil dólares Ahora ¿Por qué? Amigos Ese menos La verdad que no entiendo Che Nachito Nachito ¿Por qué me marca ahí La tarjeta de crédito Menos 29 mil dólares Cuando empecé a trabajar? ¿El de arriba? Ajá ¿Fue mi montaje? Oh Capaz Esa vez que Hiciste directo en Twitch Y esperé en YouTube Y luego acordás de Acordé que estabas en Twitch Ni idea Si prendas en Twitch Amigos Cuando mejore mi internet Seguro Creo que es a las 3 de la tarde El evento 3 o 4 Si Nachito Unite bro Si estás en el directo Vení Unite Al roll bro A ver si Vamos a pescar ¿Qué onda si manejamos Ahí como camionero? Camionero Camionero Pasamos en rojo Tranqui Chill Ok Mejor me saco esto Porque no veo un chorizo Este viaje fue cortito Nacho dice ¿Por qué te dice Que sos minero? Creo que es porque Te robaron el camion En serio amigo ¿A quién me lo robó? Ah ¿Estás con datos? Bueno Bueno bro ¿Qué hago acá? Todos los que tienen que Te van a jugar Que te van a jugar chicos ¿Que dejo el camion Acá y me voy ¿Ya o qué? Ah Entra a la tienda Y entrega el paquete Ah Mira bro Estoy trabajando Estoy trabajando Eh taxi Recibí dos mil dólares Ok Ok Buen trabajo eh Buen trabajo Dos mil dólares Por esa entrega Cortita Yo tengo 20 mil Tenía 18 Voy a entregar otro Lo primero Normal Si nada Porque ven una cosa Y después cuando llega Es otra Eh ¿Cuál era para ponerse El cinturón? Yo no me acuerdo Los de play no pueden jugar En server así No Los de play no Solamente Los de PC Vamos Vamos Camionero Camionero Vamos a hacer Unas par de entregas Para conseguir Unos cuantos dólares Y A ver Quien sabe Cuál es el mejor trabajo Porque quiero comprarme Quiero comprarme Un lambo chicos Quiero comprarme Un lamborghini Y necesito El mejor trabajo Taxistas ganan bien Esta hora de camionero Estoy ganando Bien Dos mil dólares Por esa entrega Hago otra entrega Me dan dos mil dólares O más Y me pongo a hacer entrega full Uy como cuesta doblar Con los camiones ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Querés sacar más de tuyo? Ahí te saco ¿Para qué llego a entregar esto? Ya casi llegamos No me carga Me voy a quedar acá Me voy a quedar acá Me voy a quedar ahí Mientras carga todo Furia sale a trabajar De trabajar para trabajar en GTA Sí amigo Sí amigos Hoy no trabajé igual Hoy me tomé Tranquichills Hice un viajecito solo Pero Si Dios quiere chicos Deseenme mucha suerte El martes agarro Unos viajes fijos Mañana salgo a trabajar Por mi cuenta Y El Martes Debería de tener esa suerte Y que me confirmen el trabajo ¿Qué hacen? Dice ITS Javi YouTube Hola bro Bienvenido Estamos roleando un poco ¿Tenés el GTA roleplay? Para jugar con nosotros Yo estoy jugando en arena Mientras veo tu directo Gracias bro Agarramos el paquete Y lo entregamos Donde está la puerta Esta puerta Dope 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 ¿Dónde te veo paquete? ¿Dónde te veo paquete? Una piña ahí Che ¿Pero dónde llevo esto? Si el mapa me marca ahí Ah ya Perdón 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 ¿Cuál es el músculo para Smasharse? Che ¿Cómo puedo subir de nivel? ¿Alguien sabe? 2000 dólares más Ya tenemos 4000 dólares Vamos a ir repatiendo Watch Gracias Gracias a todos los que usan El código Se agradece un montón Ya hicimos 4000 dólares Tenemos 22000 Ok No están tan lejos Igual Los repuertos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo? ¿Llamo a Samé? ¿Qué pasa pibe? ¿Qué pasó bro? Se cayó del auto el muchacho Se cayó del auto el muchacho Pero está destrozado este Está... No, este Íbamos a alta velocidad Y estaba sin el cinturón Y voló Ah, pero... Yo veo el vidrio sano ¿Qué? Yo veo el vidrio del auto sano Sí, no Es que se cayó O sea, porque no tenía el cinturón puesto Se cayó por la puerta el muchacho Ah, busqué ¿Ibas manejando vos? Sí Sí Ah bro ¿Cuánto tiempo tenés en el server? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tenés en el server? Eh... Hace mucho jugado Y volví hace un par de meses Bro Soy pobre ¿Tenés algo de plata? No, no tengo nada encima Y si te transfiero por el teléfono Me van a bañar por el Choco Hacks Ah, ok Bueno bro No, no problema ¿Cuánto te salió tu Tesla, amigo? Porque parece que tenés mucha plata, eh Tres millones Tres millones, vale ¿Cuál es el mejor trabajo? Porque soy nuevo, arranqué hoy Minero Paga lindo Siete mil, ¿no? Sí, soy minero yo Pero ahora Sí, paga siete mil Ahora estoy haciendo estos viajes Pero tipo Algo así Aparte de minero Que gane un poco mejor Sí Mira, lo legal Lo que te puede dar plata También es pescar ¿Y lo ilegal? Y lo ilegal Vendrán droga Pero tenés que conseguir los puntos Ah, este es un tema Che, muy complicado Sí, se venden los puntos ¿Y a cuánto? Cinco millones Uff, es mucho ¿Pero después se recupera? Sí Y no es tan rentable, tío Ah, ok, ok Bueno, bro Un gusto Hasta luego Dale, querido Chao Ojalá que lo revivan pronto Sí, espé Yo me morí hace un rato Y me revivió un bombeno Porque el Sam estaba en un cumple Sí Vamos, sigamos Sigamos la nuestro Va un poco de lag el servidor Pero igual Seguramente cambiemos de servidor Chicos Si me acepta el trap Trap life Creo que era el otro El que juega Kim Y el Kun Agüero Y eso Quiero meterme ahí ¿Se imaginan que me cruza el Kun Agüero? Amigo ¿Sabés cómo le digo? Hosteame en Twitch Le digo, amigo A ver Vamos Vamos Ah, el servidor se va a reiniciar en 30 minutos No, huevones Media hora hay que cortar el directo Acá van de leer ahí arriba Estoy manejando sin licencia de conducir, amigo Me llega a parar la poli ¿Cuántos poli hay ahora? A ver Nueve policías ahí, amigo No Me voy a hacer Ya La licencia de conducir Aunque puedo decir que soy nuevo Capaz me perdono, ¿no? Pero la puta va 30 minutos antes de arrancar Hacemos la entrega del paquete por acá Le rompemos ahí Paf Ok Estacionamos el camión ¿Dónde va? Jodeme que era al lado Me cago en todo Era al lado Ahora por eso te choco el auto Te choqué el auto Por huevón ¿Cuánto es 206? Ahora sí, bajamos Che, ¿cuántos repartos podemos hacer todo el tiempo? Uy, se largó la lluvia Eh, me tienen que pagar más, eh Día lluvioso Tienen que pagar más Por hacer repartida de lluvia, eh La vieja confiable Dice Furia Tú y yo Secuestramos a Kini Hacemos que promocionen tu canal Doh, ¿te imaginás? Lo secuestramos Y lo obligamos a que promocionen mi canal Si no, no lo soltamos Che 6 mil dólares llevamos, eh Es rentable este laburo Tiene que haber mejores igual Porque ¿Cuántas semanas, meses Tengo que estar juntando Trabajando de esto Para comprarme Un auto de 3 millones de dólares? Amigos, esto es peor que la diarrea Es re difícil montarlo Chicos Este directito tiene mucho, mucho apoyo Vamos a A seguir trayéndolo a GTA al canal Si no tiene apoyo Bueno, lamentablemente no lo traeré más Uf, está mojado el piso Uf, uf, uf Así que, chicos Depende de ustedes, eh Depende de ustedes El apoyo, ¿ok? Ustedes apoyan fuerte Lo comparten Le dan like Comentan Se suscriben Activa la campanita Vienen y juegan conmigo En el servidor Vamos a hacer prácticamente diario esto ¿Ok? Pero Depende de ustedes No de mí ¿Ok? Si no, seguimos lo normal con Fortnite ¿Eh? Trabajar de narco Me dice TheKiller ¿Cómo estás TheKiller? ¿Todo bien? No sé cómo trabajar de narco, bro Necesito un asesor Está muy bueno el rol, loco Me dio un correo YouTube Nacho Games Se suscribió Furia Si le haces String Snape En algún Te pueden bañar Eso le pasó a mi primo Le hizo String Snape Aquí Ni lo bañaron ¿Quién lo bañó, bro? Pero Que no Si lo encontrás en el mapa Y vas a hablarle ¿Te Te banean? Segunda entrega Es por acá Permiso Dejo un monchito ¿Dónde está la entrega? Aquí Bajamos Sí Yo creo que me paguen doble Loco Uf Me pasé largo ¿Dónde está la puerta de entrada? Acá Allá Bien, bro Echándole A la hueva No es No es Che Nacho, bro Que alguien entre Y así vamos a pecar Furia sin licencia No quiere que lo paren Y van rompiendo todo Mal, ¿no? Estoy sin licencia De conducir Voy chocando a todo Y no quería que me pare La poli MC Hola, bro ¿Qué reconoción Estás usando para jugar? ¿Cómo andás, MC? Estoy usando La clásica No moví nada Render resolución 2087 Disportata Direct 11 No sé cuál es la mejor calidad, bro La verdad que ni idea Tengo casi todo alto M920 por 1080 Full screen Si le haces Estén sniping No me arranca Ah, si me subí al lado Yo soy aquí, bro Gracias, Thiago Si le haces el stream Sniping Pero si no le haces No te banean Si te lo encontrás De casualidad No Furia Si te cortás El stream Vas a prender Fortnite No, bro No creo Gracias, bro Gracias, bro Por pasarte por el canal Espero que estés activo Para ayudar al canal Al que siga trayendo Este tipo de contenido Ya que es mi primera vez Roleando ¿Se me escucha bien No le bajo el volumen De la lluvia? Me parece que se escucha mucho La lluvia, ¿no? O por lo menos yo lo escucho Yo estoy volviendo en Fortnite Así que cuando quieras Jugamos uno versus uno Dale, bro Mañana Mañana a esta hora Yo estoy en directo Mañana a esta hora Yo estoy en directo Y podemos jugar Jugamos siempre Nada Quedate activo en el canal, bro Y te vas a dar cuenta Jugamos En modo creativo En el Sound Guard Partidas privadas Duos Squad Con los suscriptores Así que Si te quedas activo En el canal Puede que Que juguemos uno versus uno Chat, los quiero Dice Bauti Vamos bochones Che, como que Santi y Girardi Pasó, dijo Ola y se fue Y está muy inactivo Seguimos repartiendo Nassi Quiero que no se escucha El juego Ah bueno Si no se escucha joya No pasa nada No pasa nada No pasa nada Así manejaste La vida real ¿Te imaginas? Amigo Un chabón laburaba De Uber Manejaba así La vida real Chocaba ahí Pum Llegaba un pasajero Y iba chocando Todo ¿No? El semáforo en rojo Ahí Pasábamos Y lo chocábamos Ahí Pum Nas Che, es el último reparto A ver Y ya dejo de trabajar O cuántos repartos tengo que hacer Yo dejé el directo puesto Y me fui a comer Gracias Gracias bro Si acá no Se entra por el otro lado Puede ser El ruido de la lluvia Me hace dormir Dice Bueno Me agarró todo Loco Ok Bajamos Che Furia Vas a tener que esperar Hasta que compre un mando nuevo Que cagada Están carísimos Los mandos Decime El servidor de estas Y entro Dale Estoy en Fibeme El servidor de rolear bro Arriba a la izquierda Marca Ro Le Ar Y entra Y roleamos un rato Bien chicos Ya está Dejo el camino acá Ya no quiero laburar más Listo Ya está Nos vemos Chao Chao bro Dao Usen el código Furia No Como usen el código No Código furia Ah Me lleva a otro destino Acá Vamos vamos Espero que sea el último Che Ya me cansé de este trabajo Pagan muy poco Dicen Yo hago lo mismo Estoy jugando O me tengo que ir a comer Pero dejo el directo Gracias bro Gracias Sabes que Eso me ayuda un montón A las horas de reproducciones Chicos Ah todavía no tenés el código bro Vamos Todo el mundo reventando El botón de like Chicos Si les gusta El GTA Roleplay Si ya casi 30 mil dólares Tenemos El guachones Bastante Bastante Ok Ya no Como dejo De trabajar De esto Tipo Ya no quiero hacer más Vias Quiero hacer otra cosa Voy Mil cuatrocientas horas Si no me equivoco Eh Si Roleé ARP Amigo ¿Se puede robar eso? Amigo Decime que se puede robar Ese camión Amigo Decime que se puede robar Ese camión No tengo arma Encima para robar Ese es el servidor Si A ver Uy Este camión Barra lento Se trata mucho El juego Pero Bájate Listo A ver Lo mato Lo mato Y veo Si puedo abrir El camión A ver No muere más Creo que murió Se traba todo Con la lluvia F Si Ahí arriba En el chat A la izquierda Marca chicos A ver A ver Que me voy a hacer Con esto Te dejará robar Si bro Entra Entra Crack Si si bro No Echame un poco El pep Bouty A ver A ver Y con que la podemos romper Amigo anda re mal Este camión ya Mirá Se va frenando No acelera Ah amigo Se me está quedando Así Gasolina No me di cuenta De ir a cargarle Amigo No te pares No te pares Amigo No llega No llega Ay Se me quedó Me parece Emerson Me lo Antojado La furia Cuanto tiempo Hola bro Emerson Como estas bro Me quedé sin asta Amigo Paso a la chapa Y otro A ver si en la vida real Amigo A ver si lo puedo empujar Control ERA No No me deja empujarlo Porque no está roto Le falta gasolina No Mirá toda la banda De gente caída Amigo Una Amaro caída Amigo Se mueve re espacito Bueno vamos así Total ahí Hasta ahí a la esquina Dice Estoy jugando el FIFA 20 Que bueno bro Ya se que Voy a agarrar otro auto No amigo Se va a prender el full camión No Que boludo Lo voy a fundir Mirá huevones Tiene una Amaro Para que este Cambiar el color El color blanco es horrible Que pedazo de nave Loco chicos Hola maestro Si viste Como es esto Si no De quien es porque Está toda trabada No mira pero Pará que Se me cagó el low jack Jajaja Da esto ya Si en serio boludo Ah aposta amigo Ah está Uuuu Si Vos si que tenés plata No Me das algo Soy nuevo en la ciudad Esperá Necesito gasolina Tengo el camión Allá atrás En la esquina Lo ven Y me quedé sin gasolina Me pueden dar una mano Para traerlo Tengo que traerlo Hasta acá a la esquina La última entrega Que tenía que hacer Uuuu Que cagada ¿A que dónde está laburando? Eh Estoy repartiendo bro No Esperá Vení Vení Empujame con la camioneta O sea Vos ponete atrás Y empujala ¿Te parece? ¿A dónde? ¿Al camión? Si si Que está allá Dale vení Gracias bro ¿Sacó el paraguas? ¿Lo trae para no mojarse? La Amarok sale 50 mil dólares O creo 30 mil dólares Mi papá tiene una Amarok No No esa Tiene un modelo más Esta es la última Amarok Pero mi hijo tiene una Que está buenísima Nasi Nasi Fuerte 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 compa Gracias bro Vamos Vamos hasta la esquina Hasta la esquina Se la dio Se la dio todo Bro Y si tomas distancia Y me chocas Bro Si tomas distancia Y me chocas Le voy a decir que me llevo a comprar gasolina Me llevas a comprar gasolina bro Me llevas a comprar gasolina bro No No lo puedo ni empujar ni a gancho Me llevo A comprar gasolina Bueno dale Marcame el costo y Pará Pará Que no tengo ni idea Pará Pará Yo te he ido Todo derecho Vale Cuanto En esta la derecha Cuanto pagaste Un palo Cinco Un palo Cuatro No me acuerdo Porque es usada Casi cero metros ¿En serio? ¿Puedes comprar usada? Si, olvídate Si, tenés que Aplicarte que Lleguen los Los Magencieros De vez en cuando hay Uuuu Jodenme que explotó A ver Esperame bro Esperame así Me vuelvas a llevar Dice E para comprar Bidón Ok Acordá cuando Lleguemos el tanque Bajá, bajá, bajá Ah, va a cargar Ah, va a cargar Va a cargar Como estilé Si, chicos En 15 minutos Encima Reinician el server ¿No? No, no tengo placa Supuestamente Dice Este día Estoy practicando Y me duelen Los brazos Nazi Estoy practicando Acá en mi casa Nazi Que bueno Bauti Que dice Bake Bro Brother ¿Cuánto te costó El PC? ¿Me lo recomiendas? Si sos de Argentina 100.000 pesos Argentino Pero el valor Ahora aumentó Y está en 150.000 Eh, jaja ¿Cómo se carga La Amaru Para Tirarte? Ja Comprar más bidones ¿Se puede comprar más? No, no me deja Bro Bidones está llenos No me deja comprar otro A todos No va No va lag Si, si Va lag el servidor Porque lo van a Reiniciar ahora Si, si Con uno no alcanza Si, me tiene que alcanzar Pero si Está lleno ya el bidón No me deja comprar otro Ahí dice El bidón lleno Fua amigo Estabas vacío Eh Qué cagada A mí me salió Un mil dólares El bidón A mí tres lucas Para llenar Los 70% Ah Carísimo ¿Puedes subir? ¿Qué tal? Marcamos Estaba el camino Que no me acuerdo Ah, creo que acá lo vuelve Eh, vamos al cinturón Mental izquierda Muchas gracias chicos Son unos crack Sí, me dieron una mano Tremenda Me quedé acá Si no estaban ustedes Me quedaba Me quedaba No me iba a poder mover A ver ahora Esperamos que arranque Porque sale humo Sí, está jodido Pero bueno Capaz la arranca Che, ¿dónde se le echa El bidón de Nasta? No me deja No me deja cambiar El bidón de Nasta Amigo Eh, no me deja El canal de Thiago Hola bro, bienvenido Si capaz con un bidón Se llena el tanque En el servidor que yo estaba Tenía que comprar como 10 bidones Ah, capaz depende del servidor Chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué no me...? Nueve personas chicos Gracias a todos los que están en el directo Apoyando fuerte No me deja poner el bidón Busito ayuda A ver si me subo Sí, pero ¿En qué parte era? Apreto la D en todos lados Y no Modo la flechita Pa' arriba y pa' abajo Y no Va a explotar Dice el killer Modo la flechita Pa' arriba y pa' abajo Para poner el El combustible Y no me deja Ya fue Me subo del camión Y aprieto la D Mira la U10 Amigo Que choco Alta nave Tiene el compas Este amigo 10 minutos Se reiniza El servidor A ver si puedo llegar Sin A mí era el último viaje Que me quedaba Echale un zorbo A ver si llego Con esto Sin el camión Pusión ahí Para terminar Delirio Asegúrate Que estés dentro De tu Al depósito Amigo Tengo que estar Con el camión Para que me vuelvan Al depósito Ay no Hice cagada Boludo Ponte la gasolina Si pero no me deja Poner la gasolina En la mano Bro No me deja Quizás porque estoy En zona segura Ni idea Mira me voy a alejar A ver Se rebudió Cambiate de asiento Me voy a ir Van a ver Me voy a alejar De la zona segura Me parece que eso Es lo que no me deja A ver Que cagada Oh Me da ese entorno O este Bro A ver si me ayuda Ah no te vaya Va a las chapas Bro bro Necesito ayuda Bro Bro me puede ayudar Hola Me puede ayudar Posta que un jugador Normal tiene esto Un entorno En la calle Amigo Te iba a matar A piña Dame tu entorno Que buen servidor Loco Toma Puñeta Me llevo un entorno Mira GTA Online Ni GTA Online Amigo Mira GTA Roleplay Hay centornos En la calle Para robar A ver si me alejo De la zona segura A ver Donde podría ser Acá a ver Si me deja sacar El bidón acá Van a ver que si Miren Ven Me deja tener el bidón Y cargar combustible Pero en esa zona No me deja sacar el bidón Ven acá Me marca la de todo Voy a ir a esa zona A ver Con la mano en alto Amigo Bajá las manos Y manejá bien Huevón No, no, no Está atorado Bro No, no Ven Y acá Muevo la flechita Y no me deja ponerla Qué macana No me van a dar el depósito Es que Doblo todo Va a explotar Va a terminar explotando Ya fue amigo Empezó a correr La mina La piso amigo Ya fue Hola ¿Por qué me chocas? Boludo Porque Tengo ganas No podés hacer eso Sonás seguras Perdón Fue sin querer Fue sin querer Te pido disculpa No No me di cuenta Que eras real Te quería pedir ayuda ¿Me podés hacer una mano Con el camión? No puedo darte una mano Ahora Porque me estoy desangrando Con el hospital Uff Para Te llevo Subí que te llevo al hospital ¿Querés? Llamo a la ambulancia No importa No sé si es servido Amigo Hice cagada Amigo Me van a bañar Para la mierda Boludo Me van a bañar Para la mierda No, no, no No, no No tiene gasolina Me van a bañar A la mierda Boludo Acabo de chocar En zona segura Mira lo Lo corro Lo corro Te voy a hacer caso Choqué marcha atrás Re espacito Amigo Ahí lo sanqué De la banqueta Se cae de risa Opa 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 Uff Tuve un accidente Loco Uff Uy Eh Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Ahí está Ahí me deja Ah no Ahí se terminó De romper del todo Ah bueno Ah bueno Pero por lo menos Me va a dejar Llevarlo Me va a dejar Empujarlo Hasta Eh Sif Yeah ¿Qué haces bro Mi auto ¿Qué haces bro? No puedo hacer eso En zona segura Bro No puedo hacer eso En zona segura Bro Hijo de puta mentira No era mi auto Ahí bajó Bro No puedo hacer Tranqui 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 Locura Eh ¿Cómo estás? ¿Sos nuevo? ¿Me das una mano? Te lo re Sí Sí Te doy una mano ¿Me ayudás a empujar el camión? Sí Dale Dale Che Tu auto ¿Te gusta? ¿Sos nuevo? Sí 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 Recién Recién Ah Nada Nada No es mi auto Estaba en la calle Iba manejando un bot Y lo robé Jeje Ah Che No 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 ¿Qué onda? ¿Le podés poner? Hay que doblar Hay que doblar Para el otro lado La cagamos La cagamos Para 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 ¿Pero para dónde lo querés llevar? Hasta la esquina Hasta la esquina Ah Listo Eh Zip Eh Yo quiero conseguir un laburo Me puse el de ProSegur Pero no sé ¿Qué onda con eso? Creo que el mejor Eh Creo que el mejor Eh Creo que el mejor Es el ¿El mejor cuál? Es el de Yo estoy trabajando en minero Te das 7000 dólares Ah ¿Sí? Si 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 El que estoy usando yo ahora Pero También estaba trabajando Repartiendo Y se me Cagó rompiendo El camión Justo acá en la esquina Igual Ahora Hay que No hay que llevarlo un poquito Derecho nomás Derecho A ver Y Daba gracias amigo Por la mano Eh Un depósito Cuando me lo dieron Y yo lo terminé rompiendo Vanca Vanca que no Lo tiró por acá Es un capo ¿Se trabo el directo? No bro No me digas eso Ahí va Derruta Derruta Uh Se volvió a trabar Uh Maravilla Calcule mal Ah Cosa 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 Uh Te choqué Perdón Maravilla Ahí va Amigo Es re real Esto Roleando al 100% Si Está muy cheto Si 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 Uh No me sube la cosa La rampita Ahí va Está pesado Está pesado Está pesado Está pesado Está pesado Está pesado Se empujaron Un cosito De esto Está muriendo Está muriendo No Reinicieron El servidor Justo No Reinicieron El servidor Justo Bro No Voy a perder El depósito Me cago En todo Disconnect Server Kit Reinicieron Reinicio Yo quiero creer Que ese reinicio Es Por El Que habían avisado Que macana Chicos Que macana 12 me gusta 13 espectadores Che Si si Error Me deshabe el error Eh Yo quiero suponer A ver si abro algo Con youtube Eso quiere decir Que me carga Es porque me anda El internet Si el internet Me anda Ok Acá está En todos los comentarios Mostrar Y si El internet Anda Bien chicos Ok Bueno huevones Una horita Y 10 minutos De directo Hasta acá llegamos Ya que Se terminó Bubeando todo Mentira O sea Tenían que reiniciar El mapa Para ellos Así que Una hora Llegamos a jugar Chicos Reventar el botón De like Compartirlo Comentar Suscribirse Activar la campanita A toda la gente nueva Si lo comparten Muchas gracias Usar el código FURIA809 En la tienda De Fortnite Y nada Mañana Directito de Fortnite Hoy De chill Con GTA 5 Roleplay Lamentablemente Tengo que cortarlo Porque Reiniciaron los servidores Y es el que estaba jugando yo Y no da a empezar de cero Otra vez Así que Gracias en serio A todos los que estudiaron El nombre De BAUT Es clave Usen Code FURIA809 En la tienda De Fortnite Es clave Así que nada chicos La verdad que muy contento Por el apoyo La verdad que tuvo mucho apoyo Le agradezco un montón Pensé que iba a tener menos apoyo Pero la verdad que Llegamos a nueve personas Y nada Había gente nueva Así que Muy contento Chicos Muchas gracias Y nos vemos mañana Con Fortnite Cuídense Chao Chao